El templo de San Francisco de Asís Salvatierra es un lugar que fue fundado por los antiguos prehispánicos y no fue hasta el año de 1644 que se le concede el nombre de ciudad con el nombre de San Andrés de Salvatierra gracias a la expedición del 9 de febrero por el virrey García Sotomayor. Nos encontramos aquí en el Mercado Hidalgo, aquí en Salvatierra, construido alrededor de 1910 y 1912. Esta hermosa fachada que ustedes están viendo está hecha de cantera y pues acompáñenme, vamos a conocerlos. Sentir mi despreción Llorarás por mi amor Llorarás por mi amor Desde aquí desde Salvatierra les mandamos un saludo y un beso de todo corazón a todos nuestros paisanos que ya están trabajando bien duro. Recuerda que si quieres estar cerca de tu casa, Videos de México piensa en ti. Recuerden yo soy su amiga Yadira y nos vemos en otra emisión más de Videos de México.